No, 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 no más, no más, no más, no más, no más. ¿Dónde está la plata? Ya te dije, si te digo, me matas, así que no te voy a decir. Ay, mi amor, nosotros vivimos tantos años juntos. Confía en mí. Tú nunca me vas a perdonar lo de Daniela. ¿Te equivocas? Yo por plata perdono cualquier cosa. Entonces vamos juntos a recogerla. No. Voy sola. ¿Dónde está la plata, amiga? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está mi amor, Borgo? La razón. Mi secretaria. Ella. Ella ha sido un gran apoyo para alguien que te desapareciste. ¿Un apoyo o un colchón? ¿Dónde está la plata, Aníbal? ¿Dónde? Los estábamos esperando. ¿La agente Virginia apareció? Nada. Ni se ha reportado en los aeropuertos, señor. Ojalá que no haya querido cruzar la frontera caminando. No lo creo. Pero no importa. El caso es que hemos estado analizando la situación y no creemos que ella ha tenido la culpa con la fuga del Titi. ¿Eso es lo que ustedes creen? Claro que sí. Bien. Pues yo creo todo lo contrario. Ella tuvo muchas oportunidades de expresarlo. De hecho, durmió con él. Pero tú sabes que nos llamó y nos llevó hasta donde estaba él. ¿Y qué garantiza eso? Eso no garantiza nada, compadre. Pero esto... Ella me pagó un dinero para que no le contara nada al hombre a ese que estaba llamando. Lo hizo a escondidas. Yo no creo que haya sido su cómplice. ¿Quedó claro? Ese hombre testificó bajo palabras de juramento. El Titi escapó porque nos equivocaban en el alternativo. Y es la verdad. Entonces no tenemos que echarle la copa a Virginia Fernández de eso. El lunes 6 de noviembre. Aquí lo más importante. No son sus pertenencias, sino mantenernos con vida. ¡Vamos! Regresa la Coyote. Soy la líder de este grupo. Si me quieres a mí, llévame. Pero a ellos, déjalos en paz. En la superserie que rompió récords de audiencia. Tranquilos, mijos. De esta noche durmen en el gabacho. Como que me llamo Vicente Acero. Señora Acero. Nueva temporada. Lunes 6 de noviembre. 10 PM en Nueve Centro. Por Telemundo. Los amigos son la familia que eliges para toda la vida. Lo mismo pasa con nuestros ingredientes. Los elegimos hace 30 años. Y los seguimos usando porque son los mejores. Así es como elaboramos la cerveza nítida y refrescante que disfrutas con tus amigos todos los días. Brindemos con Bud Light. Elaborada con los mismos ingredientes de calidad por más de 30 años. Para ser la lager número uno de los Estados Unidos. Ahora por 5 dólares disfruta la Giant Junior Bacon Cheeseburger de Wendy's con nuggets, papitas y bebida. La Giant Junior con el doble de todo es una junior bien crecidita. Como él, grandecito y feliz de vivir con sus papás. Disfrútalo todo por 5 dólares. Antes de ir a la playa, tengo que ir al baño. No podemos quedarnos aquí. ¿Por qué? El papel es horrible. ¡Nunca quedaré limpio! Vine preparada, papá oso. Charmin Ultra Strong. Su textura tipo toalla ayuda a limpiar mejor. Es 4 veces más fuerte y puedes usar menos. Linda vista. Gracias a Charmin y a tíos amorosa. Para un final feliz con Charmin. ¿Necesitas una Insta Detox para tu piel? De L'Oreal Mascarillas Pure Clay. Con carbón ilumina. Eucalipto absorbe la grasa. Algas rojas minimiza los poros. Y la nueva de algas marinas suaviza la piel. Arcillas puras que miman tu piel. Mascarillas Pure Clay de L'Oreal. ¿Sí es? No, no es. ¿Sí es? ¿Qué apuestas? ¿Sí es? Ahora sí nos cambiamos a Sprint. Perdona que te moleste. No, no, no. Tranquila. ¿Es el iPhone 8? Ah, sí. ¿Te lo llevaste con una genial oferta? Exacto. Y encima tiene el mejor precio por datos ilimitados. Por supuesto. Por supuesto. Muchas gracias. Nos cambiamos a Sprint. Llegó el iPhone 8 por cero dólares al mes. Además actualízalo cada año con iPhone Forever. Sprint es para mí. We're lucky to be hosting Rinaldo who's here in America for a match. No, 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 no. Oh, no, 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 no. It looks like Rinaldo is getting a little extra exposure off the pitch. ¡Suscríbete al canal! ¡Al preso! ¡Al preso! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué me va a matar? ¡Déjame hablar, hermano! ¿Por qué andas buscando al patrón? Y tú a hablar con el hombre. ¿De qué? ¿De qué? Decile que yo maté al Chalo a su peor enemigo. ¿Hay recompensa para eso o no? ¿Y cómo podemos estar seguros de eso? Ustedes son los primeros acá. Negocian con el presidente, con los diputados. Deben tener filtrados en la TEA o no. Que averigüe. Fernando. Bien. ¿No tenés agua y está aquí ando seco, hermano? ¡Chist, chist, chist! ¡Chist, chist, chist, chist! ¡Chist, chist, 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 no! El alcalde nunca me dijo a mí que tenía una reunión con usted, señor gobernador. En ese caso, y en vista de que está perdido hace casi 24 horas, tenemos que declararlo como desaparecido. Y también tenemos que avisarles a los medios de comunicación. Sí, eso me parece perfecto. Además, podemos ofrecer una recompensa para quien nos dé razón de su paradero. Entonces, ya me pongo en contacto con todos los medios de comunicación. ¿Mándose a la obra, pues? ¿A trabajar, señor? Claro que sí. Gracias. Permiso. Permiso, señor gobernador. A la vuelta. ¿Dónde está la plata, Aníbal? ¿Dónde? ¿La plata está? ¿Dónde está? En el cuarto, ¿dónde está Gato Gordo? ¿Gato Gordo? ¿Cómo así? Tú tienes a Gato Gordo. ¿Por qué? ¿Le salvamos la vida? ¿Por qué? Dijo que si se moría, nos denunciaba. Qué interesante. Y yo que tengo que hablar un par de cositas con él. ¿Dónde está la plata, Aníbal? ¿Dónde? ¿En qué parte del cuarto? Una parte está en el clóset y la otra parte está en el baño, debajo del jacuzzi. Si ves, mi amor, hablando se entiende la gente. Y tú que eres tan diplomático deberías saber eso. Así sí nos entendemos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!